del presidente electo Gabriel Boric de no participar de esta invitación a la última gira presidencial de Sebastián Piñera. Tenemos a esta hora la comunicación con Ignacio Walker, que además fue canciller también de nuestro país, así que es una voz autorizada para poder también seguir analizando lo que ha sido este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Viviana, también muy conmovido por la muerte de Roberto Carretón, porque fuimos juntos abogados de la Vicaría de la Solidaridad. A fines de los años 70, a comienzos de los años 80, trabajé con él, aprendí de él, lo admiré. Así es que me sumo a todas las expresiones de condolencias que mucha gente, mucho cariño ha expresado y mañana, por supuesto, estaremos acompañándolo en la misa de despedida. Sí, un hombre fundamental, podríamos decir, dentro de los últimos años de nuestro país, sobre todo el momento más complejo de la dictadura. Bueno, quería preguntarle qué le parece esta decisión, pasando al tema que yo hacía mención, por el cual obviamente se genera esta conversación, de no asistir a la Alianza del Pacífico, tampoco a ProSur, y también las razones que entregó el presidente electo para tomar esta definición. Bueno, a mí me parece bien, y yo comparto la decisión del presidente electo, de Gabriel Boric, yo diría por dos razones. Uno, porque en política exterior siempre es muy importante cuidar las formas, y cuando un presidente en ejercicio se reúne con el presidente electo y le hace una invitación a concurrir a una cumbre internacional, a una reunión internacional como esta, bueno, esa conversación que es privada, primero se espera la respuesta, ¿no es cierto?, de ese presidente electo antes de dar a conocer esa invitación públicamente, porque puede sonar como una suerte de emplazamiento, ¿no?, aunque no haya sido, por supuesto, la intención del presidente. Así que hay un tema de forma que siempre hay que cuidar en las relaciones exteriores. Y lo segundo, más de fondo, es que a mí me parece que el ProSur no se condice, no sirve con los intereses nacionales, no sirve con una política exterior entendida como una política de Estado. ¿Por qué? Porque es un proyecto político ideológico. Yo siempre digo que cuando nace el ProSur hace dos años, es el presidente Piñera más como jefe de gobierno, como líder de una coalición, de hecho, el mismo día en que estaba en Santiago surgiendo, ¿no es cierto?, el ProSur, había una reunión de la coalición de gobierno en América Latina sobre estos temas. Es decir, es una iniciativa político-ideológica que es una cuestión más bien propia de un jefe de gobierno que un jefe de Estado. Así que yo creo, francamente, que es una decisión acertada. Y pensando en lo que usted plantea, en las características de ProSur, sobre todo esto como una instancia que surge en el año 2019, donde sabemos que hubo un rol bastante preponderante y que, de hecho, uno de los ideólogos es precisamente el presidente del ejercicio, Sebastián Piñera. ¿Debiese salirse Chile de ProSur? Mire, eso sería un poco precipitado empezar a especular con aquello, pero le quiero recordar, Viviana, que en 2019 el ambiente en América del Sur es completamente distinto. O sea, está el presidente Mauricio Macri, ¿no es cierto?, en Argentina, está el presidente Vizcarra, en el Perú, antes había estado Pedro Pablo Kuczynski, ambos más bien de derecha, Iván Duque, también presidente de Colombia en ese entonces, todavía presidente, ¿no es cierto?, de derecha. Y eso ha cambiado completamente. Hoy día tenemos a Pedro Castillo, un presidente de izquierda en el Perú, a Luis Arce, un presidente de izquierda, ¿no es cierto?, en Bolivia, Alberto Fernández, un presidente de izquierda en Argentina. La política exterior de un país, de un Estado, no puede fluctuar con los cambios y los ambientes, ¿no es cierto?, políticos e ideológicos en la región. Entonces, yo creo que es muy distinto, por ejemplo, respecto a la Alianza del Pacífico, ¿no?, que es un acuerdo más bien de libre comercio, de México, de Colombia, de Perú, de Chile, que tiene mucha relación con nuestra estrategia de desarrollo, por ejemplo. Bueno, pero en esta reunión en Colombia se juntaban, ¿no es cierto?, en las dos reuniones, y por lo tanto era un poco incómodo también para el presidente electo, Gabriel Boric, asistir, por ejemplo, a una de ellas, pero no a la otra. Incluso podría haberse interpretado como un desaire del presidente Piñera. Bueno, esto fue mal hecho, hay que cuidar la forma, yo creo que no se justifica, que no tiene futuro. Recuerda que también fue presentado en el fondo, como una alternativa al ALBA, la Alianza Bolivariana, el socialismo del siglo XXI, el régimen chavista y todo aquello. Entonces, no es la forma de servir la política exterior de un país, que es una política permanente. Y el presidente electo ha sido muy claro en estos días, el decir que él entiende que la política exterior es una política de Estado. Entonces, ¿Chile se va a retirar o no? No sabemos, sería especular de mi parte, pero me parece acertada esta decisión. Usted está de acuerdo con la decisión y también los argumentos entregados, pero esto genera un debate que es, ¿cómo debe plantearse Chile y sobre todo el gobierno de Gabriel Boric en torno a su política exterior? ¿Y debe esto estar en los vínculos ideológicos o más bien con un cierto pragmatismo tal vez en lo que son los acuerdos comerciales? ¿Cómo lo analiza? Bueno, lo primero, Viviana, es que una política exterior de Chile, concebida como una política de Estado, tiene que servir a los principios permanentes de la política exterior chilena durante 200 años de vida independiente. O sea, el respeto por el derecho internacional, el respeto por el derecho de los tratados, el respeto por la democracia y por los derechos humanos. Ahí está la Carta Democrática Interamericana, que estamos cumpliendo 20 años, desde el año 2001, ¿no es cierto?, que adquiere un compromiso, una relevancia para los países de la región, el multilateralismo, que tal vez hoy día en la era de la globalización es como la piedra angular de la política exterior chilena, en fin, la resolución pacífica de las controversias, que es un tema muy de continuidad en la política exterior chilena, y por supuesto, también está la integración económica internacional. Ahí quiero decirle una cosa, hay una diferencia, más que un matiz, entre el primer programa del presidente electo, Gabriel Boric, y el segundo, porque el primero, acuérdese que fue motivo de una gran controversia, proponía revisar, por ejemplo, y evaluar los tratados de libre comercio. Bueno, hubo un gran debate, algunos de nosotros participamos, considerando que eso era un error, y en el segundo programa, el de la primera vuelta electoral, cambia el lenguaje, y habla de actualizar, o modernizar los tratados de libre comercio. Bueno, esa es una función permanente de la Cancillería, pero Chile tiene todas las de ganar, integrándose a la economía internacional. Somos un país pequeño, de 18 millones de habitantes, al sur del mundo, que hemos tenido un tremendo esfuerzo exportador, de una economía abierta, y eso tiene que mantenerse y profundizarse. Y además, esas señales van a ser bien importantes, lo que usted hacía alusión, en lo que fue toda esta controversia y debate, además, en torno a si se debían revisar o no, y cuando ya el lenguaje se ajusta, o se modifica, y más bien se habla de analizar o adecuar. Porque eso entendíamos también, cuando se genera toda esta discusión, que es algo que ocurre usualmente por parte de los países, de ir actualizando un poco lo que son los tratados. Por supuesto, evidentemente. Por ejemplo, el caso de China. A mí me tocó firmar el tratado de libre comercio con China, bajo el gobierno del presidente Lagos, que estaba juyentado en China. Bueno, teníamos un comercio, un intercambio comercial, Viviana, entre Chile y China, el 2005, hace 16 años, de 5 mil millones de dólares. Hoy día, son 45 mil millones de dólares. El 100% de nuestras cerezas casi va a China, y una variedad de productos, porque hay que diversificar, ¿no es cierto?, la canasta de productos de exportación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿No es cierto?, bueno, actualizando, modernizando, profundizando, el tratado de libre comercio con China. Otro ejemplo, con la Unión Europea, que se firmó también en el gobierno del presidente Lagos, era canciller Soledad Alvear, ahora acabamos de aprobar, ambos países, ambas cancillerías, un programa de adecuación, de modernización, ¿no es cierto?, de ese tratado. Entonces, esa es una función permanente de la cancillería, pero creo que haría muy mal Chile, no creo que lo pretende el presidente electo Gabriel Boric, tratar de disminuir o replegarse, ¿no es cierto?, de esta apertura económica, velando, por supuesto, por lo que él ha llamado, una estrategia de desarrollo de una economía verde, ¿no?, o color turquesa, como ha dicho, en que los temas medioambientales, por ejemplo, la preservación de los océanos, una nueva estrategia de desarrollo, en el sentido, ¿no es cierto?, de velar por este crecimiento sostenible, no solo equitativo, no solo desde el punto de vista fiscal, también ambiental, entonces, eso sí, eso por supuesto que es muy interesante, y me imagino que eso va a ser un sello, característica de la próxima administración. Claro, que cobra especial relevancia, además también en esta situación de crisis climática que estamos viendo, pero usted ponía como ejemplo a China, y muchas de las decisiones que se han tomado, por ejemplo, ProSur, que surge también como una respuesta a la situación, que se vive en Venezuela, cuando hay un cuestionamiento a los procesos de violaciones a los derechos humanos, pero, y muchos gobiernos de derechos también, ahí como que cuando quieren establecer tipo de condena y hacer el caso de Venezuela o de Cuba, no es lo mismo cuando te enfrentas a China, a China quiero decir, y además pensando también en tensiones que ha tenido con Estados Unidos, entonces, en un rol tan preponderante que tiene este país, sobre todo lo que es el aspecto comercial y económico, ¿cómo analiza sobre todo las señales que se puedan dar? en torno a con quién se establecen este tipo de relaciones, y principalmente ahí le pregunto por lo que puede ocurrir con China, que sabemos que por estos días los ojos del mundo, ¿no?, están puestos también en este país. Bueno, los derechos humanos tienen un valor universal, ¿no?, Chile es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de hecho, Hernán Santa Cruz, que fue uno de los grandes diplomáticos de Chile, junto con don Gabriel Valdés, por ejemplo, fue una persona, pero clave, con Eleanor Roosevelt, en tratar de crear un consenso de los países en ese momento, en el año 48, ya está empezando la Guerra Fría, en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en la política exterior chilena, siempre va a estar como un elemento de continuidad, el respeto por el valor universal de los derechos humanos, y el valor intrínseco de la democracia. Nosotros somos suscriptores también de la Declaración de la OEA, del año 48, y como les decía, acabamos de cumplir 20 años de la Carta Democrática Interamericana. Ahora, el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, ¿no?, hay que llevarlo al órgano multilateral, a Naciones Unidas, por ejemplo, que tiene un consejo, una comisión de derechos humanos, donde está la alta comisionada, una chilena, la expresidenta Michelle Bachelet, y por lo tanto, no es que un país se convierta en juez individualmente considerado de otro país, por ejemplo, China, sino que ambos países, signatarios de esta Carta, tenemos que trabajar el tema de los derechos humanos, ¿no?, en el nivel multilateral. Y, por supuesto, siempre hay una cierta tensión entre los valores y los intereses, ¿no? Chile, evidentemente, que tiene un interés muy grande en fortalecer, en profundizar la relación comercial con China, con Corea del Sur, con Japón, con el sudeste asiático, con la India, bueno, Estados Unidos, Europa, piense usted, Viviana, que nosotros tenemos 30 tratados de libre comercio, con más de 60 países del mundo, que representan el 80% del producto global. O sea, Chile ha tenido una continuidad en todos los gobiernos, y estoy seguro que no va a ser una excepción, el gobierno del presidente Gabriel Boric, en el sentido de integrar, no solo del punto de vista comercial, ¿no?, también, por supuesto, los derechos humanos, la democracia, tratando de sopesar los valores y los intereses de nuestra política exterior. Agradecemos la posibilidad de conversar y analizar también lo que ha sido el tema desde el fin de semana, pero que se zanja en el día de hoy, ya con la decisión tomada del presidente electo de no acudir a esta última gira presidencial, y también ahí empezar ya a analizar lo que puede ser la política exterior de nuestro país en el gobierno que va a entrar en... ...